Con la presencia de los representantes de la Secretaría de Finanzas y Administración y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el titular de la Saga de Gros, Juan José Castro Justo, instaló la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Seguro Agrícola Catastrófico e informó a los integrantes de dicha comisión que el costo de la prima de dicho seguro fue de 50 millones 500 mil pesos y que tiene por objetivo apoyar a pequeños productores ante eventualidades de sequía, inundación, vientos, granizo, lluvia torrencial, deslaves y heladas. Castro Justo explicó que en el presente ciclo agrícola se cubren los cultivos de maíz, sorgo, frijol, jamaica, calabaza y plátano y que en el caso del maíz cubre los 81 municipios del estado con una superficie de 308 mil 710 hectáreas. En el acto, el titular de la Saga de Gros informó que son instrucciones del gobernador que estén en alerta permanente para hacer efectivo el seguro agrícola catastrófico en caso de algún siniestro. Al respecto, se dijo que a la fecha se han recibido avisos de afectación por inundación, granizo y lluvia por parte de seis municipios que reportan un total de 24 localidades con afectaciones en 1.509 hectáreas que pertenecen a 1.396 productores de cultivos de maíz y calabaza. Cabe señalar que estos avisos se reportan a la empresa aseguradora que cuenta con 15 días hábiles para verificar el impacto real de los daños y continuar con el proceso hasta llegar al pago de los afectados, informó Mayra Zeferino.